Bueno amigos del Bajo Lempa, ahorita nos encontramos aquí en la Comunidad del Socorro presenciando un drama, una invitación que nos hace la Iglesia El Limpa que vengamos a grabar este precioso evento para los niños de la Comunidad del Socorro espero que les guste pues fuimos invitados aquí a petición de la Iglesia El Limpa para que vengamos a grabar aquí siempre aconsejándolas sabiamente les enseñaba la manera de vivir esta vida en paz, amor y armonía con los demás seres de esta tierra también les advertía de los peligros de este mundo de las acechanzas del enemigo y de su insistencia en hacer tropezar y caer a todo el que se encuentra a su paso pero también les hacía saber que no debían tener temor mientras estuvieran bajo su protección porque el amor que él sentía por ellas era tan y tan grande que aún en la más oscura de las horas él les había prometido estar con ellas bienaventurados los mansos bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredar bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y así las ovejitas disfrutaban la fresca mañana y cantaban esta alegre canción son muy alegre son muy alegres siempre nos protege el corazón corrijamos y cazamos con felicidad cantamos como desde el baño del Señor son muy alegres y siempre nos protege el corazón corregjamos y cazamos con felicidad La casamos todos desde el reloj del Señor. Todas las mañanas nos pierdas de saltar, todos los palpuditos nos llenan de su paz. Y cuando escuchamos infierno el triste voz, todas le seguimos sin ningún temor, sin ningún temor. Somos dos bellitas muy alegres, siempre nos traen el buen pastor. Porque cantamos y cantamos, con felicidad cantamos, somos el rebaño del Señor. Hasta Buenos Aires no se va a comer, no se va a hacer agua fresca, no hay calma, no se va a hacer. Y con sus palabras nos enseña a caminar, ¡por el buen camino! ¡Y mirar atrás! ¡Y mirar atrás! Somos los bellitas muy alegres, siempre nos traen el buen pastor. Porque cantamos y cantamos, con felicidad cantamos, somos el rebaño del Señor. Somos los bellitas muy alegres, siempre nos traen el buen pastor. Porque cantamos y cantamos, con felicidad cantamos, somos el rebaño, somos el rebaño, somos el rebaño del Señor. ¡Y mirar atrás! ¡Qué alegres están las ovejitas! Nada les falta, pero mientras todos se divertían, había una llamada, la nita, que hacía unos días se notaba algo extraño. ¿Qué le estará pasando? No sé qué le está pasando. Me siento tan distinta. Tengo una extraña sensación hace algún tiempo. Estoy aburrida. Ya ni disfruto estar con las demás ovejitas. Nada me satisface. Estoy cansada de lo mismo, lo mismo y lo mismo. Siento deseos de probar otras cosas, de ir a otros lugares. La nita había observado que cerca de donde se hallaban había algo que le llamaba mucho la atención, pero no sabía qué era, ya que no se podía ver con claridad. ¿Qué estará pasando al otro lado? Me gustaría saber. Si yo encontrara la manera de llegar hasta allá, lo podría ver con mis propios ojos. Pero, por un lado me quisiera ir, abandonar todo esto, pero por otro, pienso que no debo. Ellas son tan buenas conmigo, y el buen pastor nos quiere tanto. ¿Qué hago? Mientras la nita decía estas cosas, se había acercado a un árbol, sin darse cuenta que desde el árbol, una sabia paloma y un malicioso cuervo la estaban observando y escuchando. Al oírla, el cuervo le dijo, ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estás pensando muy bien. Ya está bueno de tanto aburrimiento. ¿Por qué no cruzas el riachuelo de una vez y ¡zas! Ya verás qué sorpresa más agradable te vas a llevar. ¡Vamos! ¡Hazlo ya! ¡No lo pienses más! ¡Mira que el tiempo pasa y el aburrimiento crece! La paloma sabia replicó, ¡No, lanita! ¡No lo hagas! ¡No te dejes engañar! ¡Con el buen pastor estás segura! ¡Recuerda lo que él ha dicho! Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. ¡No lo olvides! ¡Con él nada te faltará! En cambio, al otro lado, te esperamos que tú no conoces, que te robará la paz y el gozo que sólo puedes tener con el buen pastor. ¡No lo hagas, lanita! ¡Te pesará! ¡Cállate, aburrida! ¡Tú no sabes lo que dices! ¡Te crees muy sabiota, eh! ¡Pues ahorrate las palabras! ¡Guárdalas para otra ocasión, amiguita! ¡Ja, ja, ja! ¡No la oigas, lanita! ¡Ella no puede saber lo que no ha visto! ¡En cambio, yo soy un cuervo de mundo! ¡Yo he visto mucho y sé de lo que te hablo! ¡Vamos, da el paso! ¡No te vas a arrepentir! ¡Además, yo te voy a ayudar en todo! ¡No, lanita, no! ¡Escúchame, por favor! ¡Es por tu bien! ¡Recuerda las enseñanzas del buen pastor! ¡Bienaventurada la ovejita, que no anduvo el consejo de malos! ¡Y en silla de escarnecedores se ha sentado! ¡No olvides esto! ¡El cuervo te está dando consejos que te desviarán del verdadero camino! ¡No lo escuches! ¡Las palabras del buen pastor te guiarán por sendas de justicia! ¡Recuerda, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas! ¡No andes en camino con ellos! ¡Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mar! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tú decides! ¿Le haces caso a esta palabrera y te mueves de aburrimiento o das un paso de baile y ahí me sigue? ¡Te repito! ¡No te vas a arrepentir! ¡No, no lo hagas! ¡Sí, sí! ¡Ven contigo! ¡Yo te enseñaré el camino! ¡Está bien! ¡Ire! ¡Tengo que salir de este aburrimiento algún día! ¡Eso es! ¡Muy bien pensado! ¡Ven, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Piénsalo bien! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, chavita! ¡Ven, ven, vamos, vamos! Y aunque la paloma trató por todos los medios de evitarlo el cuerpo con su astucia y sus mentiras logró convencer a la Anita de que abandonara su rebaño mostrándole el camino hacia un lugar donde seguramente se perdería para siempre ¡Ven por aquí, amiguita! ¡Ven por aquí! ¡No te preocupes! ¡Nada malo te pasará! ¡Mira! ¿Ves ese camino? Pues al final de ese camino encontrarás todo lo que tú buscas Allí podrás lograr todos tus sueños y todos tus deseos Sigue por ahí poquito a poquito ¡Y no mires hacia atrás nunca! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pobre la Anita! Siguió el camino señalado por el cuervo dejando atrás a las otras ovejitas y al buen pastor La pobrecita caminó y caminó por una senda que parecía como mágica como de fantasía buscando el lugar donde encontraría una vida nueva Pero, ¿será cierto? ¿Encontrará ahí la verdadera felicidad? ¿O será una fantasía? ¡Veamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cansada estoy! ¿Se habrán dado cuenta ya de que me fui? Bueno, seguiré hacia esa vida nueva que me espera al final de este camino Pero no sé, qué raro es esto Parece como si estuviera en otro mundo Y verdaderamente estaba en otro mundo La inocente Lanita Iba camino a la perdición Pero ella no sabía lo que allí le esperaba Porque al final del camino la estaba esperando el amo y señor de este mundo de fantasía ¡El gran mago engañador! ¡Escucha! ¿Sabes quién soy? Me conoces tal vez Aunque no muy bien Soy muy versátil Me disfrazo bien Yo vengo de un sitio muy lejano Allí traté de ser soberano Sé que no podré volver a ese lugar Mas no importa Contigo quiero estar Soy el mago Soy el mago Yo soy el príncipe de este mundo Desde lo alto a lo profundo Fama, gloria o poder Conmigo tú podrás tener Porque fama, gloria y conocimiento Son el gozo del momento Si estas cosas quieres lograr Entrégame tu alma y las tendrás Pues soy el mago Soy el mago La vida sin mí Es aburrida Ven a gozar A gozar de la vida Salte la gloria Rompe con los pinos Yo te quedaré de orgullo Te invito el mundo a disfrutar Pero a casa No podrás regresar Si me dejas ser tu amigo Yo controlaré tu destino Soy el malo No, no, el malo Yo estoy aquí para robar tu alma Digo no Para ganar Yo al Yo al Yo al No, no, el malo